Quizá no lo sepas o no lo tengas presente en todo momento, es normal, pero cada acto, cada hábito y costumbre de nuestro día a día, deja un rastro en el planeta. La ropa que vestimos, el móvil que elegimos, cómo nos desplazamos, la comida que comemos y los envases en los que viene, dejan una marca en forma de cambio climático, a veces difícil de borrar. Se la conoce como la huella o la mochila ecológica, y es vital que aprendamos a reducirla para que el planeta sea sostenible. El calentamiento global, la sequía, la situación de los océanos, todo esto puede resultar abrumador, pero si conseguimos que cada uno de nosotros reduzca su huella, estaremos haciendo del nuestro un mundo del que sentirnos orgullosos. Si coges un avión para irte de vacaciones, estás aumentando tu huella de carbono y empobreciando la calidad del aire que respiras. Si comes ternera, estás aumentando tu huella hídrica y agotando el agua dulce disponible. Si consumes soja o palma, tu huella de suelo está fomentando la deforestación. Y si tomas una bebida en lata, estás fomentando la extracción de minerales escasos, aumentando tu huella de materiales. Los efectos del cambio climático ya los conoces, pero yo, Irene, quiero hablarte de cómo cambiar tus hábitos para que así sientas que estás haciendo algo por el planeta. Escoge la huella de la que quieres que hablemos y comencemos.